¡Ey! Cumbia gigante voy a cantar La cumbia va a comenzar Ay cumbia gigante les canto yo La cumbia ya comenzó Señores voy a cantarles Les pido mucha atención Señores voy a cantarles Les pido mucha atención La cumbia se las canto yo Con gracia y con emoción Ay la cumbia se las canto yo Con gracia y con emoción Cumbia gigante voy a cantar La cumbia va a comenzar Ay cumbia gigante les canto yo La cumbia ya comenzó Ay mira negra baila mi cumbia La cumbia ya comenzó La cumbia rica que canto yo La cumbia ya comenzó Ay pa' que la goce del corazón La cumbia ya comenzó Te invito negra a bailar mi cumbia La cumbia ya comenzó Tres la cumbia ya comenzó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La cumbia ya comenzó Ay, mira, nena, baila mi cumbia La cumbia ya comenzó La cumbia ya comenzó La cumbia ya comenzó